Yo tenía mi pava hecha, yo tenía mi pava hecha con huevo extra gavena Que tú a que tú a la pava, con huevo extra gavena Si la pava no me saca yo le samba una pedra Si la pava no me saca yo le samba una pedra Que tú a que tú a la pava, tú a que tú a el pavito Mi pava hecha con huevo extra gavena Mi pava hecha yo le samba una pedra Yo tenía mi pava hecha, yo tenía mi pava hecha con huevo de borrocoy Que tú a que tú a la pava, con huevo de borrocoy Si la pava no me saca cojo mi huevo y me voy Si la pava no me saca cojo mi huevo y me voy Que tú a que tú a la pava, tú a que tú a el pavito Que tú a que tú a la pava, tú a que tú a el pavito Mi pava hecha con huevo de borrocoy Mi pava hecha con huevo y me voy Yo tenía mi pava hecha, yo tenía mi pava hecha Con huevo de gavilán Que tú a que tú a la pava Con huevo de gavilán Si la pava no me saca ya vas a ver lo que es plan Si la pava no me saca ya vas a ver lo que es plan Que tú a que tú a la pava, tú a que tú a el pavito Que tú a que tú a la pava, tú a que tú a el pavito Mi pava echar con huevos de gavilán Mi pava echar ya vas a verlo en plan Yo tenía mi pava echar, que yo tenía mi pava echar Con huevos de friri, que tú a que tú a la pava Con huevos de friri, como no empolló mi pava Agarré el huevo y me fui, que como no empolló mi pava Agarré el huevo y me fui, que tú a que tú a la pava Tú a que tú a la pava, tú a que tú a la pava Tú a que tú a la pava, tú a que tú a la pava Mi pava echar con huevos de friri, mi pava echar Agarré el huevo y me fui, mi pava echar Con huevos de friri, mi pava echar Agarré el huevo y me fui